Muchas veces lo que aprendemos nos da la impresión de que no se utiliza en nuestras vidas. Procurar que el aprendizaje permite estar preparado para aplicar el conocimiento en la solución de problemas es un reto alentador. Aquí te damos algunos tips. Utiliza ejemplos que ayuden a entender y profundizar el tema. Un buen ejemplo consolida y selle el aprendizaje. Utiliza fotografías, gráficos o diseños que reflejen la realidad dotándoles de herramientas que permitan solucionar problemas. Que los contenidos estén relacionados con el desempeño cotidiano y de preferencia con la carrera y formación profesional. Que el aprendizaje del tema le inspira al estudiante a solucionar problemas de su entorno. Por eso la importancia de propiciar retos donde pueda aplicar lo aprendido. Estos consejos vienen a cargo de la Dirección de Gestión Docente, tu dirección amiga.